Si estás viendo este video, seguro te ha pasado que te descuidas un segundo y ves a tu perro comiendo algo del suelo. Entonces, cuando te acercas para impedirlo, te encuentras con la sorpresa de que está comiendo heces. Sabemos lo alarmante que puede parecer y no entendemos por qué lo hace, pero no te preocupes porque hoy en Pet House te contamos algunas de las principales razones por las que esto sucede. Comencemos por explicar qué es esto. Su nombre completo es coprofagia, y es un comportamiento en el que el perro come excrementos. Esto incluye excrementos tanto de otros animales como de la propia especie. Sabemos que este comportamiento puede causar desagrado y preocupación a los dueños de los perros, y aunque es un comportamiento relativamente común en algunas especies, es más inusual en perros domesticados y puede ser la manifestación de algún problema de salud o una respuesta a un estímulo ambiental específico. Para abordar y tratar el comportamiento adecuadamente, es importante entender que pueden haber distintos factores que detonen este comportamiento. Comencemos por los detonantes emocionales. Ya que es de vital importancia que comprendamos la necesidad de estimulación mental en nuestros peludos. 1. Por ansiedad o estrés. Si nuestro perro no puede desarrollarse plenamente y aunado a esto no tiene el espacio adecuado ni la atención que requiere de nuestra parte, el perro no tendrá cómo mitigar la frustración que produce la inactividad y falta de estimulación en su ambiente, lo que va a provocar inicialmente un aburrimiento que puede terminar en estrés y ansiedad. Los perros no solo necesitan ejercitarse físicamente como siempre lo hemos escuchado, sino también saciar sus necesidades innatas y comprender que son distintas en cada perro nos ayudará a mantener una mente sana. Estas necesidades que mencionamos vienen dadas de la genética de nuestro perro, ya que algunas razas prefieren ejercicios de agilidad, de simulación de caza, otros de olfatear, otros de cavar e incluso nadar, solo por poner un ejemplo, y necesitarán estimulación en su ambiente para propiciar el ejercicio mental. 2. Por atención o refuerzo. Derivado al punto anterior, debemos tener en cuenta que un perro estresado generalmente necesita de nuestra atención como cuidadores. Lo que sucede en estos casos es que algunos perros pueden comer excrementos para llamar la atención de sus dueños, sin importar que ésta sea a través de regaños. El problema se da cuando comprenden que obtendrán la atención que están buscando cada que comen heces, y esto va a reforzar ese comportamiento que los incita a hacerlo, ya que ellos asimilan que comiendo heces tendrán la recompensa que buscan, nuestra atención. 3. Instintos innatos. Para alguna raza así derivada de sus ancestros, el olfato es una de sus actividades más importantes en su vida, como el caso del sabueso o el labrador. Pero este comportamiento también se observa en perros como el Shih Tzu o el Beagle. Los perros no solo pueden identificar que hay algo cerca, sino que tienen la capacidad de percibir y separar diferentes capas de olores. Esta capacidad única les permite distinguir los olores individualmente en una amplia variedad de fuentes y separarlos y clasificarlos por importancia. Por ello, al encontrarse con heces, no están oliendo un desecho, sino todos los elementos que se encuentran en ellas, y al encontrar atractivos algunos de estos elementos, proceden a comer las heces. Por ello, muchas veces el excremento de los gatos les resulta muy atractivo, ya que recordemos que la dieta de los felinos es altamente carnívora y oleran estos residuos en ellas. Ahora pasemos a otras causas de este comportamiento. 4. Por hambre o deficiencias nutricionales Lamentablemente, muchos peludos carecen de una fuente de alimento segura y nutritiva, o muchas veces la ración de alimento que se les da al día no es la suficiente para sus requerimientos. Por ello, tienden a buscar otras fuentes para saciar su apetito. Si un perro no está recibiendo los nutrientes adecuados en su dieta, puede comer excremento para tratar de suplir esa carencia en su alimentación. Como dijimos en un punto anterior, gracias a su olfato puede encontrar elementos que le parecen interesantes en las heces de otros perros u otros animales, por lo que van a comerse aquello que les parezca apetecible. 5. Por enfermedad Contrario al punto anterior, puede ocurrir que a pesar de que le brindemos un alimento nutritivo y de calidad a nuestro perrito, no absorba los nutrientes de manera adecuada, ya que en este caso el problema no sería la fuente de alimentación, sino un problema de salud. Algunos padecimientos pueden dañar las paredes intestinales de nuestros perros e impedir la absorción de los nutrientes, tal es el caso de la inflamación intestinal o la enfermedad de Crohn. Además, se debe tener cuidado con otras enfermedades como la pancreatitis o la hepatitis, ya que al no funcionar adecuadamente estos órganos, contribuyen a una mala absorción de los nutrientes. Los parásitos intestinales también juegan un papel importante en este tipo de problemas, pues al vivir en el intestino compiten con el perro por los nutrientes de los alimentos. Por otra parte, también debemos tomar en cuenta enfermedades hormonales como el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing. Como pudiste ver, este problema puede tener distintos orígenes, que van desde lo comportamental hasta el plano de la salud, por ello es importante que te apoyes de un profesional, preferentemente de un veterinario con especialización en etología, pues de esta forma puede analizar si el problema es de comportamiento y descartar que sea un problema de salud o viceversa. Siempre debes prestar atención al comportamiento de tu mascota y realizar un chequeo constante con el médico veterinario. Cuéntanos qué te ha parecido este video y si has tenido alguna vez un problema como este. Recuerda dejarnos un like si te gustó este contenido porque eso nos ayuda mucho y compartirlo con alguien que esté pasando por una situación como esta con su mascota. ¡Hasta la próxima querido Pet Lover! ¡Gracias!